Amigos, los saludo con mucho cariño a todos. Mi nombre, María Elena Rodríguez Chávarri y vivo en Lima, Perú. Estoy compartiendo todos los días, cuando puedo, un poema por el momento de mi libro Mi alma desnuda, hoy día he escogido este poema que se titula A la hora señalada. Dice, al pie del abismo aún demora, la caída se obstina y se resiste, busca en la vasija su cuchara, su alimento, su cadena, su atadura. La negrura insondable espera, enamora cual sirena cantora, con certeza en sus puertas insondables, en las historias infinitas de los tiempos. Es dorado el misterio, es aventura, ineludible promesa del más grande señor de las alturas, del que tiene la llave de todas las respuestas. El cansancio predispone al viaje, sin equipaje, alado, esperanzado y temeroso, soportando el peso de las culpas, abrazando, arañando méritos. El principio y el precipicio, despeñadero o barranco, extiende sus brazos amorosos al cortar la guadaña el hilo de la vida, al sonar la campana de la hora señalada. Este poema después fue parte de un cuento que hice porque narra justamente ese momento de la partida, ¿no? Espero que lo hayan apreciado en algo y nos vemos, si es posible, amigos, en la próxima visita que tenga con ustedes. Hasta el próximo poema. ¡Gracias!